Cuando tu pelo está sustituyendo al sol en el común altar de nuestra habitación Cuando penumbra y luz dibujan en tu piel Valles de plenitud y océanos de piel Yo te amo, yo te amo mucho más Yo te amo, yo te amo mucho más Cuando tu pecho va guisando su temblor Cuando se agita el mar de tu respiración Y cuando popudó y apuntó de remir Tus labios dicen no, pero tú sos así Yo te amo, yo te amo mucho más Yo te amo, yo te amo mucho más Cuando tu sumisión se vuelve vendaval Y mezclas el temor con la temeridad Cuando el amanecer inunda tu perfil Y yo te digo no Y tú me dices sí Yo te amo, yo te amo mucho más Yo te amo, yo te amo mucho más Yo te amo, yo te amo Cuando mi cuerpo está Volcado sobre ti Después de conquistar Y de sucumbir Cuando se vuelve paz La guerra del amor La guerra del amor Y no nos quedan ya Ni amas Ni valor Yo te amo, yo te amo mucho más Yo te amo, yo te amo mucho más Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo